¿Qué tal amigos en todo el país? Bienvenidos a Mesa de Análisis Política y Actualidad. Los saluda Alberto Franco. Hoy nos acompaña en el estudio el doctor Luis Fernando Hidalgo, vicerrector administrativo de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, exdecano y fundador de la Facultad de Especialidades Empresariales. Gracias por su presencia con nosotros, señor vicerrector. Gracias por su presencia. Sabemos de su apretado tiempo. ¿Cómo innovar en las carreras universitarias para lograr motivar y preparar a futuros emprendedores? El nacimiento de la Facultad de Especialidades Empresariales tiene antecedente tanto el posicionamiento de tradición y prestigio a nivel nacional de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, como la necesidad de responder desde su sistema educativo a ramas específicas del entorno empresarial que permitan la formación de profesionales con nuevos perfiles. Luis Fernando, nuevamente gracias. Bienvenido. Me siento como en mi casa, como dicen los buenos amigos. Bueno, esta es tu casa. Gracias. Desde todo punto de vista. Gracias. Desde tu formación profesional, tu calidad de profesor y actualmente vicerrector de ella. De acuerdo, de acuerdo. Tantos años, más de 40 años. ¿Cuántos años, Luis Fernando? Desde que ingresé a clases desde el año 72. Me gradué en el 78 y de ahí no he dejado de ser profesor hasta la presente fecha. Yo era chiquito en ese entonces, entonces. Por eso no te preocupes de conocerte en tu debido tiempo. Te invito, Luis Fernando, a revisar una nota sobre la Facultad de Ciencias Empresariales y su oferta académica que nos ha preparado nuestro equipo de producción. Gracias. El 2 de junio del 2013, en la sesión del Consejo Universitario de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, se aprobó la creación de la Facultad de Especialidades Empresariales. Actualmente la Facultad de Especialidades Empresariales cuenta con las siguientes carreras. Comercio y finanzas internacionales. Administración de empresas turísticas y hoteleras. Administración de ventas. Ingeniaría en marketing. Ingeniaría en emprendimiento. Ingeniaría en comercio electrónico. El 18 de noviembre del 2005, el PHD Luis Hidalgo Proaño gestionó el proyecto de construcción del nuevo edificio de la Facultad de Especialidades Empresariales y fue aprobado por el Consejo Universitario y el rector de la UCSG, Dr. Michel Dumet. El nuevo edificio tiene un área de construcción de 13.705 metros cuadrados. que abarca una estructura de 10 pisos, más planta baja, sótano, cubierta y una cocina industrial para que los estudiantes puedan desarrollar sus prácticas gastronómicas. Tiene un total de 60 aulas con capacidad de entre 30 a 35 estudiantes por aula y además cuenta con un Instituto de Ciencias Empresariales, que es una unidad consultora de proyectos e investigaciones en donde los estudiantes, profesores y empresarios pueden ser asesorados. Esta facultad cuenta con diferentes espacios de socialización para que los estudiantes puedan disfrutar de la comunidad universitaria en un ambiente agradable y confortable. Luis Fernando, de lo que acabamos de ver, de la creación de la Facultad de Ciencias Empresariales, ¿cuál fue el concepto? ¿Por qué entramos a desarrollar dentro de la Universidad Católica una facultad de ese tipo cuando lo normal hubiese sido desarrollar otras carreras afines a medicina, carreras afines a derecho, como se han hecho en otras universidades? Vamos a nombrarlo académicamente a dos autores. El primero, Joseph John Peter, y el segundo, Peter Drucker. John Peter es un hombre innovador, un hombre que vio al mundo ejercer grandes influencias económicas y habló sobre los ciclos económicos. Y en los ciclos económicos venían nuevas industrias, nuevas empresas. Lo mismo sucede en la academia. La academia, el conocimiento científico va geométricamente avanzando mientras nosotros lo absorbemos aritméticamente. ¿Me explico? Entonces, cuando comenzamos a observar el mundo, que en otras partes del mundo sí había carreras como marketing, gestión empresarial internacional, entrepreneurship, esto no jugaba. En América Latina hay peores países en vías de desarrollo como el nuestro. Y el de Peter Drucker decía que para tener un gran sueño, primero hay que saber soñar bien. Imagínate tú, por el año 2000, yo visitando, no siendo decano, sino como impulsor de estas nuevas carreras, irnos a los colegios privados a explicarles que queremos hacer este tipo de nuevos perfiles profesionales. A veces esperaba hasta tres horas y me daban oportunidad de hablar de unos 20 minutos. O sea, si hubiera yo seguido ese camino, no se hubiera formado la facultad de especialidades empresariales. Colpé las puertas de la Cámara de Comercio y me encontré con un gran amigo mío, Joaquín Ceballos. Y él tenía un programa de Aprender a Emprender, que eso funcionaba en España, pero con colegios fiscales. Esto significaba que los colegios, cursos de quinto o sexto año, ya tenían empresas como Global Entrepreneurship en España que capacitaban a los profesores para que enseñen a los estudiantes cómo generar su primer negocio. Lo hicimos nosotros con Joaquín Ceballos y en la Cámara primábamos al primero, segundo y tercer lugar. Después, al impulsar este tipo de negocios, vimos que este emprendimiento, que fue motivo de análisis, de investigación, inclusive motivo de tesis de grado y motivo de tesis de maestrías. Saber cómo que se pone una facultad de emprendimiento dentro de una facultad que ya tenía todas sus carreras normalmente clásicas. Entonces, este motivo de analizar las cosas fue en que el mundo ya estaba abierto por Internet. Hoy en día tenemos carreras como Binance and Law. Están sacando en Harvard estudiantes profesionales con perfiles que es abogado y hombre de negocios. Aquí sería todavía un poco imprudente hacerlo, porque siempre estamos en un mundo globalizado. Entonces, viendo ese análisis, establecimos que la Cámara de Comercio necesitaba nuevos perfiles profesionales. No un economista que era experto en tributación, no un economista que era experto en marketing, no un economista que era experto en exportaciones. Las empresas requerían especialistas en cada una de sus áreas. En cada una de las áreas. Y ahí es que se promueve que venían acá de la Católica, invitábamos nosotros a los señores Sarnisky, dueños del comisariato, Isabelita Novoa, dueño del grupo Novoa. Y yo daba una charla como su padre era un hombre pobre, como surgió y como llegó a ser millonario. Entonces, los chicos se sentían motivados a decir, si ellos lograron esto, ¿por qué no lo puedo hacer yo? Y aquí hay una nueva facultad que me da la oportunidad en esta nueva seis carreras. Y se inscriben en las carreras. Lo mismo pasaba con los señores Sarnisky cuando decían, en un plato ovalado, en un plato redondo, ¿dónde hay más menestras? Y era el mismo cucharón, porque el plato ovalado se extendía a la menestra. Y entonces, así crearon ellos el restaurante El Rosado, después El Micromisariato, El Rosado. Y después cambiaron a mi comisariato. Y hoy en día, pues, después de esa competencia que hay entre Supermax y mi comisariato, que son los que abastecen de alimentos al país. Esto hay que inculcar a nuestros propios estudiantes, porque justamente decía Joseph John Peter, los países reciben grandes influencias de divisas, pero no hay gente preparada internamente para ser empresarios, no hay gente preparada para generar negocios, no hay gente preparada para administrar negocios. Y ya no pasó en Ecuador, en el año 72 que salió el petróleo. El boom de petróleo llegó a grandes empresas, lo que hizo fue desperdiciarse de dinero y no se generaron nuevas áreas de desarrollo social y económico del país. ¿Y hasta qué punto la universidad, por un lado, y la ciudadanía estaba factible, se sentían capaces de poder absorber ese nuevo tipo de carreras? ¿Cómo lo vieron ustedes? ¿Hicieron un estudio previo? Claro, primero se hizo un estudio de análisis de mercado y se vio que había demasiados economistas en este país, demasiados abogados, demasiados doctores, que esa era la tendencia de carreras donde hay la oportunidad de triunfar profesionalmente. En Japón, pues, ser un hombre que está en sistemas de computación y soldando cerebros de computación, canta tanto igual que un economista, un abogado en Ecuador. Pero no estamos todavía en ese tipo de comillas de escalas, por lo tanto, no podemos ofrecer ese tipo de carreras. Pero ya el mundo también es la genera de carreras técnicas. Comenzamos en el año 70 a pensar ya en las carreras de especialidades. ¿Y qué mejor en las empresas? Y en el año 2000, con el apoyo de Michel Domet, de Maro Toscanini, que en ese entonces era vicerector, Cecilia Vera de Galvez, que era vicerectora académica, se les planteó esta idea de generar en la Católica un ícono nuevo, de generar una nueva facultad, porque si ustedes pueden ver, históricamente, hace más de 20 años no se genera una nueva facultad. La Católica tomó su primer impulso y en el año 2003 aparece y emerge la facultad de especialidades empresariales con las seis carreras mencionadas anteriormente, porque todo el mundo quería saber sobre comercio exterior. Las empresas, hablando yo con los miembros de las cámaras, querían también tener hombres expertos en marketing, querían tener hombres expertos en emprendedores, que son, su polivalencia es ingenieros en desarrollo de negocios. Querían tener expertos ingenieros en ventas y expertos en desarrollo de negocios en el aparte turístico y hotelera. Y hoy en día, pues, la facultad emerge y comenzó a recibir, con este programa, con la cámara, más de 600 estudiantes anuales, que en cinco años la facultad mantiene una bicoca de 3.000 estudiantes. ¿Son de las carreras más apetecidas dentro de la universidad? Considero que está en boom, así como el emprendimiento está en boom ahora. Pero estos 10 años en los que se trató de cambiar el pragmatismo del funcionamiento económico del país, esto es evolucionando del sector privado al público, ¿no le afectó a la facultad? Porque el mercado es tan amplio que inclusive tiene más ofertas de este tipo de profesionales. ¿Recuerdan ustedes que los negocios en este mundo ya no solamente son negocios internos que generan? Hemos hecho análisis que los mejores negocios son los internos, pero no generan mucho tiempo, duran dos, tres años y quiebran. Porque siempre hay una innovación, pues son un gran negocio de John Peter, que generó un mejor lápiz de labio, generó una mejor oferta, generó otro negocio con mayor capital y se apoderó con el negocio. Entonces, comenzamos nosotros en nuestra época lo que era el Betamax, después vino el VHS, después vino el CD y ahora no sé qué va a venir, pero nos tienen siempre comprando dentro del sector, prácticamente del sector de consumo. Pero para nosotros en Ecuador, como estamos en un mundo globalizado, teníamos que enfrentar un mundo también en donde las empresas tienen que tener claramente su punto de vista, su nicho de mercado, su objetivo. Necesitaba hombres que sepan que el producto es validero, cuáles son sus competidores, cómo es el proceso de producción y dónde está su nicho de mercado y su oferta evolutiva y sus competidores. No era lo mejor tener un hombre especializado en tal cosa, es como los médicos, es sencillo. Un médico general, usted conoce a cierto, a cierto, la ciencia. O sea, yo voy, cuando quiero verme al hígado, voy a un especialista en hígado, quiero tener un especialista del corazón, quiero tener un especialista en marketing para mi empresa, quiero tener un especialista en nichos de mercado, de estudio de mercado, o quiero tener un especialista que me genere y me impulse mi negocio. Ese es el emprendedor. Entonces, esa motivación del emprendimiento que está en boca desde hace más de 10 años y que se mantiene, como antes, hace 20 años atrás, se mantiene lo que era la calidad, calidad total, pues se llama emprendimiento. Y el emprendimiento se hace, el emprendedor no nace, se hace, se forma. Y Backson College, que es la universidad número uno en emprendimiento, vio y tuvo esa visión y la virtud de capacitar a un muchacho que con el primer semestre ya sabiendo dichos mercados de contabilidad de costos y sobre leyes, que en primer semestre está llenando su primer negocio. Eso no se había visto antes y ese fue el fenómeno que causó, e impulsó a la facultad a recibir más personas de las que inclusive habíamos pensado en los primeros años. Es momento de hacer una primera pausa en mesa de análisis política de actualidad. Ya regresamos inmediatamente para continuar en este diálogo con el doctor Luis Fernando Hidalgo, fundador de la Facultad de Ciencias Empresariales y vicerector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Gracias. 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 Gracias por seguir en nuestra sintonía. Estamos hoy con el doctor Luis Fernando Hidalgo Proaño, vicerector de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Estamos hablando sobre los nuevos perfiles en emprendimiento que le ofrece la Facultad de Especialidades Empresariales a los estudiantes universitarios y a la ciudadanía en general. Luis Fernando, dentro de la creación de la Facultad de Especialidades Empresariales, ¿cómo se escogieron las carreras que se iban a incluir? Luis Fernando Hidalgo Proaño, muy sencillo, cuando se habló con las cámaras, no me refiero solamente a la cámara de la pequeña industria, ni a la cámara de negocios que manejábamos aquí en Sebastián en ese entonces, sino a todas las cámaras, inclusive a la cámara alemana, a la cámara china ecuatoriana, porque tenemos que ver que cuando un país entra en vías de desarrollo, genera ciertos sectores de desarrollo en ciertos sectores del país. Ejemplo, nosotros vamos a desarrollar la minería. Oye, ¿qué es lo primero que se desarrolla en un país? Los negocios, el turismo. Entonces se comenzó a analizar el turismo, tiene que haber las carteles de turismo. ¿Se ves? Marketing, porque los requerimientos de las empresas estaban cansados de que siempre habían dos, tres empresas que Andina de Beog, ¿recuerda algo así? Que estábamos en fila tratando para que nos haga un estudio de mercado. Ahora, hay departamentos de desarrollo en cada empresa donde ya sabe su propio nicho mercado y su propio producto. O sea, no necesitan en otras áreas. Generan como se hace, se generó en Estados Unidos, equipos de desarrollo para producir y para desarrollar sus productos e innovar. Recuerda que había televisores blanco y negro y hoy hay los televisores de última generación. En definitivo. Así se hizo el análisis prácticamente en la Universidad Católica, viendo los requerimientos de los perfiles que querían las cámaras, los negocios que estaban entre ellos. Vamos a poner en pantalla claquetas de cada una de las carreras para que nos des una breve explicación de la carrera en qué consiste, ya que tú fuiste el gestor de la facultad. De acuerdo. Ingeniería de la Facultad de Especialidad y Administración de Empresas Turísticas y Hoteleras. Bueno, lo que te manifesté, es importante desarrollar ese nicho de mercado que está virgen. Aquí ya hay gente extranjera, hay grandes barcos que llegan a manta. Entonces, ¿cuál es el objetivo? No solamente recibir al extranjero a que compre una cosita, es hacer más completo el programa. ¿Cuál era? Del alemán que baja del barco, los que quieren irse a la sierra van a la sierra, los que quieren irse a Galapas van a Galapas y los que quieren que hacen la costa, que llegan a la costa. Era un triangular. Pero no solamente para asuntos turísticos, también se les enseña a ser gerentes de hoteles y generar su propio negocio. De ahí la importancia de impulsar el sector turístico y hotelero del país. Veamos otra. Comercio y finanzas internacionales. Por lo general, el Ecuador siempre ha tenido sus fallas. La malla curricular de esta carrera es extraordinaria. Prácticamente en todas, pero es tan especial. Porque esta carrera tiene desafíos, cómo negociar con China, cómo negociar con Europa, cómo negociar con América y cómo negociar con el otro mundo, del tercer mundo, llámese los países como Irán, todo eso. Son leyes especializadas. A ellos, estos chicos, del primer año, en el cuarto año ya tienen que hacer su primera exportación. O sea, la virtud de estas carreras es que la praxis está dentro de la malla curricular y ellos se gradúan con un producto de exportación o un producto de importación, aplicando todas las posiciones legales. Y esta carrera está basada y siempre está siendo monitoreada porque el mundo comercial, que usted ha estado en esa área, en el mundo de las exportaciones e importaciones, en los sectores de servicios aduaneros, significa que debemos estar al tanto el día de cómo se exporta un producto o caso posible puede quebrar una empresa, porque si un producto no va con la normativa que debe ir, queda como aspecto perecible. Y esta carrera desarrollada también para empresas que son exportadoras, son muy útiles y necesarios estos chicos. O no los de los profesionales con un nuevo perfil profesional. Eso es interesante. Veamos otra. Administración de ventas. Esta carrera es muy singular. Esta carrera es para la gente más adulta como nosotros, no es para la gente joven. Sin embargo, ya hay gente que se ha egresado en una carrera como marketing y se han inscrito en ventas porque quieren tener esa dualidad de conocimiento, de vender un proceso de producción y su nicho de mercado, mientras que el que está aquí de experto es en marketing. Esta carrera es gente que no ha podido tener sus estudios. Son gerentes de ventas de bicomisariato, gerentes de ventas de créditos económicos y así por el estilo. Entonces, esta carrera es semipresencial y se da solamente los viernes, sábado y domingo, que actúa igual que todas las carreras profesionales, una ingeniería completa que le demora cuatro años y con 56 carreras que aprobar, pero tiene el mecanismo idóneo para cómo enseñar a este hombre el proceso de la venta. En dos sentidos, para el comercio y para la industria. En el sentido de la industria, desde el proceso de producción hasta que sale al mercado. Es interesante y es la única en el país. No hay otra como esta carrera que tiene demasiada demanda, no existe otra. Muchas empresas, inclusive, subsidian a sus empleados porque no les quita el tiempo de trabajo, no los saquen de trabajo, sino que el sacrificio, son admirables. Durante cuatro años están viernes, sábado y domingo. Interesante. Otra carrera. Marketing. Bueno, marketing fue la más apreciada justamente porque no había expertos en marketing desde el año 60 hasta los 90. Eran empresas que ayudaban a las empresas a colocar sus productos en el mercado. Tenían la misma singularidad, tenían el mismo mecanismo, muy clásico, muy clásico. Entonces, había que hacer filas para que estas empresas nos atiendan. Yo fui gerente de una de las empresas como Filancar y queríamos que nos atiendan y tomaba tiempo. Inclusive, demasiado onerosos los trabajos. Desde que se analizó que era preferible formar gente idónea con los perfiles, requerimientos y habilidades que requería la empresa en el sector, ojo, industrial, que es muy diferente al comercial. Una cosa es asesorar a una industria, otra cosa es asesorar a un comercio. Pero aquí hay un mix. Son expertos en ambos sentidos. Y marketing, pues, hoy en día, el actual director de marketing que está dedicado y encargado, pues, es el autor de cinco libros de marketing. Son gente que son muy especializadas y carreras igualmente monitoreadas, porque siguen bien cambiando. Porque, inclusive, hay marketing deportivo, hay marketing académico, parece mentira. Hay marketing de empresas, marketing profesional, y todo. Entonces, esta carrera es una de las más apetecidas también dentro del mercado. Veamos la otra. Comercio electrónico. Esta carrera es muy singular a la de ventas. Hoy en día, voy a dar una impedida a nivel nacional, pero es interesante. No me pongo mi ejemplo, pero soy uno de ellos. Hoy en día, las esposas le dicen a sus esposos, voy a traerme un vestido de Waldorf, voy a traerme un vestido de Waldorf, y se van a internet y escogen el vestido, y escogen los zapatos. Los mandan a un lugar de residencial de Estados Unidos y le llega al hogar. O sea, ya son competitivos. Si ustedes analizan, empresas como una de las más grandes cadenas que hay de ventas de ropa, que han cerrado ciertas cadenas inmensamente, para no hablar de nombres, y no se piensa que publicidad, han votado a más de 15 mil personas, porque ya las ventas, ya la gente no va a los lugares de donde están estos grandes almacenes de ropa. Ya lo hacen por internet, inclusive en el propio país. Así es. Entonces, el comercio electrónico es básico, para saber inclusive, para las empresas mismas, cómo produccionar su producto vía internet a los mercados que saben que son elegibles para ellos. Y asimismo, cómo introducir insumos internos para sus productos. Esto va en boga a futuro, porque el comercio electrónico ya está en boga a futuro, y el internet es un aliado al comercio electrónico. Definitivo. Veamos, creo que es la última a la que tenemos. Emprendimiento. Ya. Nace esta facultad bajo esa palabra que se llama entrepreneurship. ¿Qué es el entrepreneurship? Es un hombre activo en los negocios. Un hombre entusiasta. Un heladero puede ser un emprendedor. Se ubica en una buena esquina y vende más helados que el otro que vende en una esquina. Aquí es la formación que se le da. Ellos son muy especiales en su perfil profesional. Son los más prácticos. Ellos ya generan su primer negocio en el primer semestre. Se invitan a los padres de familia y no pueden creer que un chico que ingresa del colegio ya esté presentando su primer negocio. Pero adivina quiénes son los que califican el negocio. Los profesores están a cargo, por medio de esta empresa que se llama Global Entrepreneurship, que capacita a los profesores cómo generar los negocios del curso. Entonces comienzan a separar un nicho de mercado, qué se puede producir alrededor de la universidad, qué se puede producir alrededor de la universidad de Guayaquil, o qué se puede producir a nivel del país. Y estos chicos aplican ya materias que se llaman BAE. ¿Qué es el BAE? Base de Administración de Negocios. BAE 1 y BAE 2. La 1 propone el negocio y el BAE 2 ya la ejecuta. Tienen materias que cuando yo fui estudiante de Economía en mi Universidad Católica, yo fui estudiante de Mercado en cuarto año de Economía. Ellos lo ven en el primer semestre de esta universidad. Es una malla especializada similar y autorizada por Baxon College, que es la número uno en el mundo, Universidad de Emprendimiento. Ese apoyo, esa val que nos dio Baxon nos hizo crecer enormemente. Pero estos chicos ya en el cuarto año, ya hacen un negocio ya con financiamiento, ya no que le dan la Universidad Católica. El primer negocio lo financiamos nosotros, le damos 2.000 dólares, venden y nos devuelven la plata. Ya. Después tienen que demostrar que ya hay un negocio en mercado. Tienen que ir a conseguir plata a los bancos, a la corporación financiera, para demostrar que ya están capacitados para generar negocios cuando salgan en su vida profesional. Y ya no vayan a buscar empleo, sino que sean dueños de sus propios negocios. De esa manera, ayudamos al Ecuador a generar más negocios para que haya más empleo, al haber más empleo, haya más salarios, al haber más salarios, habrá más compras, habrá más rentabilidad y habrá más inversión. Esta carrera es la especializada en generar nuevos negocios a los chicos y es el perfil profesional que no solamente lo quiere el Ecuador, como fue mi visión, los propios padres de familia. Yo soy ganadero, viene el hijo, cuando no hemos conocido, papá, no hemos desarrollado la industria de los quesos, no hemos desarrollado la industria de los rifles, ¿cómo es eso? Con este dinero, no necesariamente tenemos que hacer mantequí, que eso es mejor que los demás. Hay negocios de rifles artes sanales que están aprobados por el Estado o hay negocios de esto de herrería y comienzan a ver que negocios no solamente están en el mismo lado, sino que el capital separado lo generan nuevos negocios que están respaldados por su rentabilidad y por su análisis que ha hecho un muchacho. El tema del emprendimiento entendería yo de que es una especie de disciplina transversal a todas las carreras y a todo el estudio. brillante tu pregunta, te agradezco, porque si bien es cierto el primer paso de eje transversal que se va a dar son a las propias carreras de la universidad, aquí hay emprendedores que pueden juntarse con un abogado y formar un bufet de asesoría tributaria, derecho y aspecto como tributario, entonces forma un bufet, si quiere juntarse un emprendedor para generar una empresa de conductora de caminos, lo hace con ingenieros, por eso que el segundo paso, los ingenieros civiles, el segundo paso es que este eje transversal vaya a las demás carreras de la universidad para que no solamente seamos, por ejemplo, yo recuerdo a mis compañeros abogados, se aprendían de memoria todas las leyes y los artículos en lo societario, en lo legal, en lo penal, pero hay abogados que hacen negocio y les va mejor con su desarrollo de negocio basado en los bufets que generan con otras áreas de negocios y no con las mismas de siempre, que cuando se era abogado había dos o tres bufets y ahí era un prestigio entrar a uno de ellos, hoy las botas tienen un desenvolvimiento para tener otra capacidad de una manera de pensar, soy abogado, me gusta esta área, pero paralelamente también tengo mi propio negocio y eso no es que es una teoría, eso ya está funcionando en el país hace más de 10 años atrás. Interesante, es momento de hacer una nueva pausa en mesa de análisis política de actualidad. Recuerden que pueden seguirnos en las redes sociales, nuestra página de Facebook es UCSGTV y en Twitter digite UCSG-TV. Volvemos inmediatamente. UCSG-TV 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 Estamos de regreso en mesa de análisis política y actualidad con el doctor Luis Fernando Hidalgo. Luis, Luis Fernando, una pregunta, ¿cuántos años tiene la facultad al aire ya? Comenzó en el 2003, viene al 2013, 10, 2014, tiene 14 años. Digamos de que ya se han cubierto dos o tres generaciones o quizás más de graduados. Así es. La universidad normalmente mide el efecto logrado o el triunfo o la derrota sobre una carrera cuando ya tiene dos, tres, cuatro, cinco generaciones afuera. Como ya es el caso nuestro, ¿cómo han medido ustedes el resultado obtenido con esta carrera? Hay un indicador que no tiene la facultad de cuántos negocios se generó durante ese proceso de estudios y de esos estudios muchos dejaron de hacer un estudio porque tenían otro tipo de negocio pero cumplieron con la academia. Nosotros hemos registrado qué negocios se fortalecieron vía familia que un gran porcentaje que es del 28% de los estudiantes son hijos de empresarios que querían impulsar sus negocios porque el emprendimiento no solamente es demostrar y hacer un buen negocio sino también repotenciar un negocio actual y eso generó gran expectativa en empresarios tanto en el sector agrícola como en el sector industrial y en el sector comercial para mandar a sus hijos a decir, bueno, este negocio ¿cómo lo podemos mejorar? Y con eso por lo menos unos cientos nuevos catorce negocios han salido. ¿Cuántos? Ciento catorce nuevos negocios han salido. Ya. Mire, la memoria me traiciona pero hay uno que me impresiona mucho que no es el hecho porque sea una empanada pues ya esa empanada tiene una marca registrada y está en seis provincias del país si antes vendía él mil empanadas diarias hoy vende catorce mil empanadas diarias y a un dólar el señor vende catorce mil dólares que es más fuerte de ingresos que un taller mecánico catorce mil dólares diarios imagínense usted cuánto lo hace en cinco días y cuánto lo hace en cinco años y esos dineros han generado otros negocios masas diferentes para que hacer empanadas de diferentes sabores que están inclusive ya dan franquicias para que avancen en otros países similar a lo que pasó con McDonald's y el éxito de McDonald's fue siempre que una buena sabor a la parrilla pero el servicio era rápido no duraba un minuto en cambio aquí todavía no estamos en eso con tal de dar un buen servicio que tenga que cumpla con las normas de salubridad porque ya es una franquicia y como eso también en negocios de importaciones de todo lo que es a nivel de tecnología desde los pendrive desde los repuestos para computadoras tienen ya nuevos negocios que se generan y están en los centros comerciales lo que más también me impresiona son las empresas que se han derivado de la empresa de sus padres en donde ya ellos generan otro tipo de negocios dentro del yogur dentro de los quesos y no solamente que era la leche que se vendía en chimborazo se vendía en machala al público con un valor de 60 40 centavos cuando ese mismo valor lo hacen queso y le sacan como 2 dólares al mismo vaso de leche empresas dentro del sector productivo que si bien no son empleados lo han hecho semisocios en los aspectos de comercio electrónico son gente muy sagaz que se intervienen y se vuelven necesarios dentro de las empresas que ahí si me preocupa porque a veces esos quedan como empleados la idea era ayudar a la matriz productiva del país que recién despertó pero nosotros ya en el año 2000 hablamos de la matriz productiva exportar productos secundarios no productos primarios como siempre estaba en Ecuador hacer las cosas de manera diferente la nómina no se si es motivo de otro de otro de otra entrevista traer los los nombres de todos esos negocios que han insertado en el mercado y que afavoreció y favoreció a los padres y al nuevo profesional que dijo no va a seguir la atención de mis padres sino que al negocio de mis padres lo repotencié y generé nuevo negocio dentro de ese negocio si consideramos de que la facultad llega a tener un promedio entre 2500 y 3000 estudiantes matriculados ¿cuál es el índice de graduados? ¿qué nivel de exerción tiene? 20% que es normal estamos dentro de un nicho que es normal muchas veces los de ventas tienen un conflicto primero pagan las matrículas de sus hijos llevan el elemento de su hogar y después se pagan su matrícula entonces muchos dejan de estudiar un semestre ahorran y vuelven a ese semestre y terminan la carrera no en 4 años o si no la terminan en 6 años considerando el nivel de graduados que tengan de tu alrededor de estamos hablando de 2000 y pico de graduados por año entre las 6 carreras diferentes ¿ustedes han logrado medir el índice ocupacional tanto de empleados cuanto en realización de negocios hablando de porcentajes? 60% nunca llega al 100% porque la economía ecuatoriana no permite generar nuevos negocios porque tú generas un negocio sabiendo que hay una demanda claro cuando la economía se contrae todo se perjudica había momentos de bonanza también en el Ecuador en los primeros años del 88 ya que llegó el presidente Correa hasta más o menos cerca del 96 cerca de 2000 una abundancia de negocios comenzó a fluir los diferentes negocios venían de todas partes los incrementó mucho el turismo y hotelería tú ves que hoy en día pues los lugares de comida han proliferado la comida pero aún ha venido entonces ya los chicos yo me di gusto estar con el señor rector Maru Toscani en Galápagos y lo que hacían las pasantías eran estudiantes de la facultad de turismo y hotelería todos los chicos saloneros que estaban practicando porque no se trata nomás de decir usted haga este negocio tiene que saber que una paella cuánto es el costo real de la paella en cuanto la puede vender tiene que saber cómo servir una bebida tiene que saber cómo atiene a un cliente entonces esos chicos que son dueños de negocios entran a actuar desde el punto de nivel de abajo y se optimizan cuando saben cuando todos se comienzan a vender su negocio nadie abajo lo puede engañar porque sabe cuántas papas se utilizan para un ocro veo de que el factor de una de las carreras esto es la carrera de emprendimiento ustedes lo tienen transversalmente en las otras cinco carreras todavía no porque es un poco complicado por cuanto se requiere más tiempo de estudio sería lo ideal que en eso estamos sería un año más pero también en las en las materias sino que son materias para fortalecer la malla ahí se puede intervenir el VAE ¿por qué? porque el VAE es un conjunto de doce materias que si bien quiere hacerlo más rápidamente puede también estudiar el sábado y sale un ingeniero civil con el concepto de generar una empresa donde él y sus asociados puedan tener esa ventaja comparativa de saber insertarse un negocio porque hizo el estudio del mercado y automáticamente surgió en antes te decía que un buen hombre de marketing se junta con un buen operador turístico y uno de ventas y ya los tres han hecho negocios y tienen una empresa operadora de turismo que traen alemanes que llegan al oriente y hay alemanes que llegan al gotopaxi y hay alemanes que llegan a Galapagos lo que decía desde un comienzo entonces esas empresas no surgen todavía como grandes empresas titulares porque son un país en bien de desarrollo pero de que ha habido nuevas empresas en servicio del turismo ha crecido y nos sentimos orgullosos que la facultad de especiales empresariales ha sido parte de esa contribución de nuevas empresas esos estudiantes que tienen ya su último año la práctica preprofesional como los ubican en donde los ubican bajo convenios alguna cosa no hay un registro que tiene la facultad por ejemplo la familia del negocio de danzap de danielzap ella generó varios negocios que amplió y él siempre está al tanto de nosotros porque viene y nos visita y siempre viene inclusive a apoyarnos y se hacen profesores y siempre monitoreamos cómo va el éxito de profesores que han sido nuestros y han repotenciado sus negocios porque no solamente es importar sino importar lo necesario porque las divisas en un país de realizado no vale que se vayan entonces se modernizan porque que se hace cada cinco años como también se lo hace en la Fundación de Ciencias Económicas donde se reúne y se ve cómo ha cambiado en qué negocios van muchos han surgido inclusive como empleados posiblemente en el hospital no han podido reunirlos pero el objetivo es que siempre haya que la gente tenga su trabajo y en especial lo que propugnó y propugna la facultad es que nuestros profesionales con su perfil profesional no es para que sean empleados sino que generen sus propios negocios sus propios negocios ese es el objetivo principal la parte importante de la educación actual la del aprender haciendo hasta qué punto lo están manejando ustedes en la facultad casi prácticamente es un 40% porque cuando se genera el negocio tienen que salir ellos a hacer un censo ejemplo por dar un ejemplo quiero vender galletas pecosas en este sector desde Puerto Azul hasta la Católica tienen que hacer un censo desde Miraflores a todas esas organizaciones decirles si usted tuviera un servicio a domicilio a la Católica qué producto le gustaría tener entonces uno le dice me gustaría tener un yogur me gustaría tener un humita me gustaría tener una galleta me gustaría tener una tecnología o un taller para que me arreglen las computadoras de mis hijos y comienza a generarse después de ese análisis qué negocio qué es lo que requiere todo ese sector que será muy diferente si usted se va a la Fuera Escordero pues claro allá van a querer tener un mejor restaurante en el colegio van a querer tener una mejor picantería es diferente en los sectores pero buscan los chicos nuestros donde hay mayor rentabilidad y la mayor rentabilidad está justamente en saber y analizar los nichos de mercado qué es lo que requiere y de ahí surgen los nuevos negocios y estos negocios son los profesores donde va flujo de caja inversión costos el pago del negocio en cuántos años sale el negocio pero quiénes califican el negocio como ya te dije son los empresarios de Guayaquí que se los invita en el aula magna y tienen la bondad de decir ese negocio no funciona por esto por esto y se les quita el negocio y los chicos no pasan de año tendrán que repetir el semestre pero ningún profesor se da el lujo que su negocio se frustre arriba pero ha habido grandes defensas a los alumnos versus el empresario que es un hombre muy capaz y ese evento de calificación se produce cuántas veces al año una vez cada semestre una vez cada semestre se reúne a los grandes empresarios que es un comité que califica los negocios que se han realizado y ven las fallas reales y ven las posibilidades de no financiamiento inclusive yo pues si consigo un millón y cómo lo consigues quién te lo va a dar y por qué vas al Banco del Pacífico por qué no vas a la CFN que es más barato es que el poder de la CFN tiene plata pero vaya a hacer fila por el negocio la plata me sale en ocho meses el Pacífico al final me lo da más rápido en una semana y entra la discusión del flujo de caja con el empresario real entonces da gusto cuando uno va a estas reuniones ver que la colaboración de los empresarios ecuatorianos en este caso los guayaquileños vienen a apoyar a la católica porque aquí saben y reconocen que también obtienen nuevos primeros procesadores que los llevan a trabar sus empresas ese evento que me dices que se produce dos veces al año más o menos por qué fecha es y puede concurrir si comienza el estudiante en el mes de febrero las clases por decirlo así ahorita se me ve mayo creo que comenzamos las clases a junio julio agosto en noviembre es la primera fase casi al final del semestre donde ellos demuestran la posibilidad del negocio y el baile dos es cuando ya el negocio tiene que hacer el mercado y no sé si te has dado cuenta que aquí en la Nueva Católica en los patios hay almacenes son los negocios que han surgido han sido felicitados y ponen a la venta y prueba de ellos que venden que nos vuelven los dos mil dólares que hemos iniciado de base y quedan pendientes los otros semestres para asesorarlos cuando ya presten negocio para su propio negocio ya con la banca internacional ¿esa presentación es abierta al público o es recibida? sí, por supuesto es abierta al público puede venir en cualquier momento estos eventos están calificados especialmente en los primeros semestres y en los del quinto semestre porque los unos ponen la idea del negocio y la factividad del negocio el baile dos ya se genera el negocio y entra en la práctica el negocio entonces lo hacemos en Alman yo por lo menos cuando era decano lo hacía en el aula magna y ante el otro millar de estudiantes de la defensa de carrera para que observen que el hecho de yo estudiar hotel y turismo no significa que el entrepreneurship va a ser mejor que yo tiene la cualidad del conocimiento por lo tanto me adapto a ellos y aprendo como es el baile uno y baile dos y ahí entonces ese transversal se cierra has hablado algunas veces del baile uno y baile dos que es el baile uno que es el baile dos es la materia consolidada que hizo Backson College que son de cinco materias que ejemplo entra el aspecto legal de negocio análisis de costos análisis de mercado nicho de mercado contabilidad ya ya ese chico ya sabe lo que está haciendo no es que está soñando que no él sabe que tiene que ser investigación de mercado va a los lugares donde él considera trae resultados y ese resultado comienza a analizarse comienza a ver su floja de caja bueno y cuánto le podemos vender si tenemos un capital de dos mil dólares cuántos productos podemos vender a ese dicho mercado podemos pedir el doble que nos presten porque ahí está una demanda pero van siendo guiados por los profesores son materias que están destinadas a abrir la mente al chico y utilizar esa herramienta poderosa de que ya ciudad guiado si nosotros vamos a la montaña y tengo un guía llegamos a la montaña cómo subimos a la montaña sin tener problemas ¿qué facilidades le da la universidad al estudiante o la facultad al estudiante para la aplicación de encuestas estudios de mercado investigaciones? bueno no es que se piensa que la universidad le da todas las herramientas se deja en la voluntad de cada hombre de negocio porque así es en la vida en la vida nadie recibe ayuda ni nadie te lleva a un lugar de encuesta tienes que hacerlo por ti mismo por tu propia capacidad lo que si hay el control de los profesores que tienen los vehículos que son de la facultad en donde constatan que está el chico haciendo el análisis del mercado por cualquier ayuda o cualquier necesidad que tenga o cualquier problema que pueda tener pero la católica el hecho mismo que haya formado como un icono que nace de un de una montaña que teníamos aquí al lado y emerge en una facultad con seis carreras con tres mil estudiantes donde mañana generaremos unas nuevas carreras que el mercado requiera que ya han venido justamente a decirnos sino que con la nueva ley de de del aloes hemos tenido que parar las nuevas carreras hasta que vuelven a insertarse carreras nuevas están calificando y acreditando las carreras antiguas entonces se ha frenado el impulso de las carreras nuevas y requeridas de aquí es importancia que la católica si le da ese problema ¿cómo lo hace? por intermedio de la facultad y lo hace dándole económicamente el capital inicial para que genere su negocio interesante toda la exposición lamentablemente en televisión el tiempo es un tirano tenemos que terminar nuestra entrevista no sin antes agradecerte profundamente pero la televisión también ayuda a que la sociedad se entere lo que hace la Universidad Católica y también lo que hacen las universidades desde Ecuador que hoy en día gracias a esa nueva ley todo el mundo se está especializando con su maestría y con su phd es un beneficio a los nuevos estudiantes que estarán con un mejor perfil personal que el nuestro definitivamente y estamos tratando de no quedarnos también así es agradecemos a nuestro invitado por haber estado con nosotros y a ustedes amigos por acompañarnos semana a semana por mi parte nos encontramos en una próxima emisión de su programa Mesa de Análisis Política de Actualidad será hasta pronto pero no sin antes dejarles un mensaje por la paz busquen la paz profundamente en el diario vivir en todo momento en ese quehacer en ese emprendimiento del día y a través de esa paz lleguen a la felicidad hasta otro momento Mesa de Análisis Política Mesa de Análisis Política